Del arte a la cueca de Santiago, nos faltan 92 para llegar a la meta de las 49 cuecas por nuestra ciudad. ¡A la cancha! ¡A la cancha, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la cancha! ¡A la cancha! ¡Vamos, a la cancha! ¡Corra, corra! ¡Palmitas, palmitas, güey! ¡Potrillo más lindo, güey! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡A ver esas palmas, oigan! ¡Póngale lo más! Mi vida, tengo un potrillo, tengo un potrillo, mi vida ahí será, será un gran corralero, mi vida ahí será, será un gran corralero. Mi vida, camina, camina con herencia, mi vida es el mejor, es el mejor, es el mejor, es el mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! Mi vida, tengo un potrillo, mi vida ahí será, será un gran corralero, mi vida ahí será, será un gran corralero. ¡Va a conquistar en sí, a los palomas hermosos! ¡Corre como los dioses, mi alma es vigoroso! Lo escucho rechaza y me anda en su corral En tus ojos y un dulce brillo En tus ojos y un dulce mirar En tus ojos y un dulce mirar En tus ojos y un dulce mirar En tus ojos y un dulce brillo Amor que se despegue, que se despegue, que se despegue, ayúdanle a esa vida a saber qué. Amor que se despegue, que se despegue, que se despegue, que se despegue, como quisiera un amor de lujas. Que se despegue, que se despegue, que se despegue a tu lado, un cebado.